Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Abogado Freddy Ortega, muy buenos días. Un caso bastante particular, está representando a una persona que fue despedida después de 26 años, sin justificación aparentemente de su trabajo. Y bueno, un caso bastante complejo que están abordando y llevando a juicio en este caso. Sí, buenos días, Lucas, a toda la audiencia de Itapúa Noticias. Es así, estamos litigando en contra de una conocida firma nacional, en este caso de la Sobera S.A., como consecuencia de un despido injustificado de un trabajador con una antigüedad de 26 años y 10 meses. Estamos en la etapa de pruebas que está comenzando en el día de la fecha. Se reclama una suma de aproximadamente 1.140 millones por todos estos años de antigüedad. Y se da una peculiaridad donde muchas veces las empresas utilizan como artimañas, antes de llegar a los 10 años, se le liquida a los personales a los efectos de evitar tener la estabilidad laboral. Y luego de uno o dos meses lo vuelven a contratar. Ellos alegan de que existe interrupción de la antigüedad. Nosotros alegamos que no existe ninguna interrupción, dado que el trabajo es continuo. Y en estos meses que se ha interrumpido, el trabajador seguía prestando su labor en la firma. Si bien es cierto, en estos uno o dos meses de interrupción del contrato laboral, la empresa comunica esta interrupción al IPS, pero no es menos cierto que el trabajador seguía yendo, seguía cumpliendo el horario laboral y percibía su salario negro. Es decir, como la comunicación al IPS es en forma unilateral por parte del empleador, ellos tienen todos los elementos para comunicar en forma administrativa. Pero eso no significa que la interrupción se ha dado desde el momento en que el trabajador continuaba yendo a su lugar de trabajo y sí, percibía su sueldo por esos meses en negro. Eso es lo que nosotros estamos alegando, de que no existe la interrupción que alega la empresa y estamos en pleno desarrollo de las pruebas. Tenemos todos los elementos que así lo demuestran y también la jurisprudencia de nuestros tribunales contesta en ese sentido, de que si el empleador utiliza este tipo de artimañas, de artilugio, como quieran llamarlo, no interrumpe el plazo o la antigüedad. ¿El afectado en qué área de la empresa se desempeñaba? ¿Qué funciones? El empleado empezó por todas las áreas de la empresa, empezó desde bien abajo y terminó en la última etapa de su trabajo realizando la labor de ventas de vehículos usados y o cero kilómetros y aparte del salario también percibía una comisión. Y en este caso en particular la empresa ha dejado de pagarle las comisiones por el plazo de un año porque evidentemente tenían la intención de despedirlo y dejaron de pagarle justamente para que el salario sumado a las comisiones no se han tomado en cuenta al momento de la liquidación de sus haberes, dado que una vez que se le despide a cualquier personal se toma en cuenta el salario promedio de los últimos seis meses que está percibiendo como emolumentos. Y al no pagarle las comisiones por un año justamente están tratando de evitar que el salario promedio sea una suma mayor que de hecho eso también vamos a mostrar y está en el expediente judicial. Bueno, se busca con esto no solo la recuperación o una liquidación acorde a la antigüedad sino también una muestra de que debe existir la justicia laboral y que bueno, cosas por las que muchas personas también pasan. Totalmente, como dije, muchas empresas a nivel nacional, inclusive local toman de esta manera, le liquidan a sus personales y muchas veces los trabajadores por desconocimiento de las leyes laborales optan por no iniciar ninguna acción judicial y persiguen una suma que no condice con la realidad de lo que deban perseguir como consecuencia del despido que realizan las mismas. Cuando gusten.